¡Hola a todos mis jóvenes y caballeros! Espero que te vienes y que te pase un día hermoso. El día de hoy vamos a ver un video y vamos a reaccionarlo en el cual salió un nuevo personaje en el juego de One Piece, Bounty Rush, que es Tesoro. O por lo menos va a salir chicos, así que no sé si mañana o pasado mañana, ya lo tendremos próximamente chicos. Bandai nos trajo el trailer, lo mismo que hizo con Shiki, bueno ahora nos trajo un trailer para el nuevo personaje. Que es de la película de Gold, o sea es de las últimas películas que salió de One Piece. Y la verdad que están sacando muchos personajes relacionados a las películas, más que nada los boss, o sea los enemigos principales de las diferentes películas. Tal vez próximamente podemos ver a Z, vamos a ver si lo podremos tener a ese personaje, estaría bastante bueno pero eso quiero comentarlo en un video aparte y todo lo demás. Estoy grabando de la computadora tal vez porque me escuchan diferente, no lo estoy grabando desde el móvil. Y bueno si ven un mouse acá, no sé si se ve la verdad, estoy probando también este grabador. Bueno, es lo que hay chicos, es el mouse que está ahí ayudándonos a visualizar este trailer. Así que bueno vamos a darle play y vamos a ir despacio chicos, vamos a ir despacio. Miren ahí, está bueno este efecto que se va convirtiendo en oro, porque el personaje convierte en oro las cosas. Así que está bueno este efecto de convertir en oro las letras del Bounty Rush. Y bueno ahí ya lo tenemos, nice to meet you, soy Gil tesoro. Así que bueno ahí ya lo tenemos bien facherito. Me encantó, me encantó, el diseño muy bien hecho, el diseño calcado de la película. O sea, son como todos los personajes de Bounty Rush, la verdad que son hermosos. Son calcados tal cual del anime, de la película y del manga. Así que bueno ahí ya tenemos a Film Gold, Gil tesoro, ahí ya tenemos a otro nuevo personaje. Y bueno ahí podemos ya ver los básicos, vamos un poquito para atrás. Así visualizamos. En total da también 3 hits, 3 hits como Shiki creo. Ahí ya dio uno a cada otro y a cada otro que es el que lo termina rematando Luffy. Acá en Boca como una barrera que me hizo acordar bastante a Peros Pero. Que hace como una barrera y después hace como ese golpe. No sé bien que hace con la barrera si lo... Es que estoy viendo en este momento chicos, yo lo había visto por encima en el trabajo. Pero ahora tranquilamente puedo visualizarlo perfectamente y tratar de analizar como es el personaje. Yo no tengo ni idea de nada, pero no tengo idea de si ya te quedaban infiltradas las habilidades y todo lo demás. La verdad que no sé. Pero yo estoy nada más opinando, viendo el trailer en el momento. Acá podemos ver en Boca una barrera que es parecida a la que hace Peros Pero, me hizo acordar. Y también se bufea, acá podemos ver que tiene el aura del buff. Y no sé la verdad que hace, si escuchan un ruido es por la barra espacial ahora porque estoy dando play. Y bueno, ahí tiene a Zoro y creo que lo estunea o no estoy de todo seguro. Pero acá como que carga un golpe y después punch, le da un golpe y lo manda a volar. Y no sé si la verdad convierte en oro. Creo que puede ser que los convierta en oro en este momento por algo no se pueden mover. No me permite bien ver perfectamente la barrera. Creo que sí está convertido en oro, me parece Zoro. Sí, yo creo que sí porque si no tendría que tener... Sí, está convertido en oro. Miren chicos, acá podemos ver un frame. De Zoro convertido en oro. Ahí va. Esta habilidad se ve que los convierte en oro y luego le encaja un golpe y le hace un knockpac. O sea, le tira para atrás. O por lo menos lo que me va a entender. O tal vez no lo tira para atrás sino que lo deja convertido en oro. En este caso, one shoteo a Zoro. Así que no podemos deducir mucho lo que hace en sí la habilidad. Si lo sigue manteniendo en oro o no. Bueno, ahí saca la bandera y facherito con la mano en el bolsillo. Y bueno, ahí vemos como... ¡Upa! Acá ya vemos algo interesante chicos. Y es que los básicos pueden convertir en oro. Ahí le encaja un golpe al Luffy Lau y ya lo convierte en oro. Así que eso es bastante interesante. Y acá podemos ver otra habilidad que yo me imagino que debe ser como la skill 2. En la cual tira esto que me hizo acordar bastante a Don Flamingo. El runner. Que es cuando invoca esas redes. A esas... Sí, esas redes que hace Don Flamingo. Con su habilidad de la fruta del diablo. Y acá hace algo parecido. Pero me imagino yo que también te debe convertir en oro. Y debe tener bastante distancia a la hora de atacar. Ahí podemos tener este efecto de rayos ahí. Bueno, está. Ahí ya más o menos pudimos visualizar lo que es el personaje. Y bueno, Bandai Namco. Namco ahí, Bandai. Apoyándonos. Y bueno, vamos a... Me puse cómodo chicos. Y bueno, vamos a ver un poquito. A ver. ¿Qué podría hacer? ¿Qué tipo de elemento podría hacer? Vamos a analizar. La otra vez le invoqué con Shiki. Le invoqué con Shiki viendo los elementos de los personajes. Y bueno, vamos a ver. Acá hay un elemento azul. Un elemento tacra azul. Le golpea. Acá hay un rojo. Y acá otra azul. Hay un rojo y un azul. No sé ustedes. Pero yo podría considerar que podría ser azul este personaje. Se enfrenta a dos azules. Y les gana. O sea, a Lau. A Luffy Lau. Y después de quién es este. ¿Quién es? No me doy cuenta quién es. Ahí. Luffy Lau. Y ese no llego a verlo quién es. No veo muy bien quién es. No sé quién es. No sé. Ustedes se dan cuenta quién es. A ver. No me doy cuenta quién es. ¿Quién es ese? ¿Qué es el personaje que está allá? Bueno, no me doy cuenta chicos. Está muy pixelado. Pero el tema que más o menos saco la conclusión de que nada más muestran personajes azules y rojos. Así que yo creo que podría ser azul. A este solo lo guayotea. Así que a mí me da la sensación de que puede ser un personaje azul. Y yo lo veo también un personaje bastante... No sé. Defender lo veo la verdad. Defender. Y si es defender bastante bueno. Porque esta habilidad que está acá. Esta habilidad me hace pensar a mí que puede ser un defender perfectamente. Y la verdad que tiene pinta de ser bastante roto. Yo creo que lo veo más superior que Shiki. Y al nivel de Pero Espero. La verdad. Si convierte en todo oro. Es como Pero Espero convierte todo en dulce. O sea. Ahí le encaja un golpe. Que ahí lo convirtió en oro. Y los básicos acá como nos muestra. Puede convertir en oro. O sea. Tiene pinta que puede ser. Yo creo que va a ser un defender azul. Esta vez le erro. Esta vez le erro mal. Pero puede que sea así. No sé. Yo viendo los personajes. Y viendo las habilidades que tiene. Para mí puede ser un defender azul. No sé por qué. Este. Vieron cuando pega acá. Hace también un bosteo. No sé bien qué es. Tal vez a la hora de proteger la bandera. Cuando están capturando. Tal vez reciban un tipo de bufo. Puede ser. Entonces eso tira más. A que puede ser un defender. Y bueno chicos. Esas son mis conclusiones. No sé a ustedes qué les parece. Déjenme en la caja de comentarios. Me gustaría saberlo. Y bueno. Nos vemos. Para el próximo video chicos. Hasta luego. Y se me cuidan. Y se me cuidan. Y se me cuidan. Y se me cuidan. Y se me cuidan.